Hola, soy Tiwi, un soldado ecuatoriano y soy tu amigo. Ahora, nuestros hermanos ecuatorianos necesitan de nuestra mano solidaria. Aportemos con alimentos no perecibles. Se debe verificar la fecha de caducidad. Enlatados que se abra fácilmente. Arroz, aceite, azúcar, fideos, paquetes de galletas, barras energéticas o barras de chocolate. Botellones de agua y bebidas hidratantes que es muy importante. Bioalcohol, cajas de cartón, cintas de embalaje. También nuestros hermanos necesitan quite aseo personal, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos, paños húmedos, gorras, carpas, juguetes en buen estado. Lleva tus donaciones a los puntos autorizados. Este es un mensaje de nuestro ejército ecuatoriano. Recuerda, nuestros hermanos necesitan de nosotros.